Tener finanzas sólidas con ahorros presupuestales y con transparencia en la administración genera confianza para gestionar proyectos y hacer inversiones en obras públicas. Estos tres años consolidamos obras destinadas a la salud de los tepatitlenses como los Centros de Salud de Los Sauces y San José de Gracia. Culminamos el de Aguilillas y edificamos la primera etapa del Centro Integral de Salud Mental que atiende a la comunidad. Trabajamos en la reconstrucción en concreto de las calles Juárez en Pegueros y en el Boulevard Acatic en Tepa. Compramos una máquina pavimentadora y ya hemos aplicado unas 10.000 toneladas de asfaltos para mejorar la movilidad en más de 30 calles. Además de licitar con empresas externas el reencarpetamiento de otras 10 vialidades y así cumplir poco a poco con las demandas sociales más apremiantes en los últimos meses. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque no teníamos los recursos suficientes. Hoy la buena planeación y la austeridad de mi gobierno está dando frutos y hemos emprendido el programa de pavimentación más ambicioso y de mayor alcance de los últimos años en la historia de Tepatitlán. Incluso dejaremos a la siguiente administración recursos y materiales garantizados para continuar con esta labor. Con el gobierno de Jalisco logramos grandes inversiones para el municipio como la rehabilitación de las carreteras estatales que nos unen con Tototlán, Atotonilco y Arandas y el Centro Cultural de San José de Gracia. La pavimentación de varias calles en Las Aguilillas, el programa Toda Máquina y el nuevo rastro para conejos por mencionar algunas. Seguimos trabajando en más proyectos los cuales necesitarán el seguimiento de las próximas autoridades para su conclusión. Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, tercer informe de gobierno.